Tu nombre, tu nombre, mi comienzo a sentir la nostalgia en mi ser sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin, tan así nos volvés Y creí que es posible empezar una vez más Y me vuelva a sentir, mi deseo de hablar Y decir, que te amo Que no vuelvo a olvidar, esos días de ayer Hay momentos que ya no me puedo palmar sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decidas volver Y aquí estoy, quiero ver si por fin, sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy